Y en nuestra última información periodística los dejamos con la siguiente nota y es hablar del proyecto Dejando Huellas que culmina con mil kilos de comida entregados en 121 refugios de nuestra ciudad. Acompáñenos a ver el siguiente informe. Infinitas, infinitas gracias por haber hecho parte de nuestra gran donatón Salvando Huellas. Finalizamos ya los recorridos por los 42 municipios del departamento entregando más de 10 mil kilos de alimento a 121 refugios. Queremos invitarlos a que por favor adopten, a que no dejen de donar, a que apadrinen. Esto es una labor muy bonita pero de mucho trabajo, eso sí lo aceptamos, pero es de verdad hermosa, hermosa y todos, entre todos, podemos seguir Salvando Huellas. Hemos sido visitados por Salvando Huellas nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, el albergue Esther López, que ya no está situado en Cineros, ahora está situado en otro lado. Muchísimas gracias, sigan apoyando, sigan donando, sigan dando su pequeña ayuda con mucho amor, que aquí van a comer muchos animalitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de corazón, muchas gracias. Todos estos aportes son importantes para seguir día a día mejorando la calidad de vida de nuestros peluditos y también extender una invitación a las personas que se unan a estas causas. Estas causas son muy importantes porque gracias a ellas nosotros seguimos adelante y podemos tener como esa tranquilidad de seguir con nuestra meta y nuestro trabajo con nuestros peluditos. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a la gobernación y a nuestra gestora. Muchos agradecimientos a la gobernación del Valle del Cauca y con el programa Yo Estoy Salvando Huellas a la gestora. Muchas gracias porque no solamente aquí alimentamos los gatos de acá, que están acá en este refugio, sino que también alimentamos muchos gatos en estado de calle. Y también caballos, por si de pronto entonces nos vuelven a tener en cuenta para el alimento de los caballos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.